Hola mis adorados pequeños, hola familia. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y hoy nuevamente le doy las bienvenidas a una nueva jornada, a una nueva semana de clases dentro de nuestro campus virtual. Dentro del aula virtual cada niño va a encontrar una actividad correspondiente al área de lengua. Va a ir acompañada de esta explicación para que puedan comprender aún mejor. Dentro del área de lengua vamos a seguir descubriendo nuevas sílabas, su escritura y su sonido, lo que nos ayudará a seguir construyendo palabritas. Vamos a compartir mi pantalla para que ustedes vean cuál es el trabajo que ya les dejé dentro del campus virtual. Es este que está acá. Muy bien. Hoy vamos a trabajar con dos nuevas letras. La letra L y la letra D. Recuerden que así solitas como están estas letras tienen un sonido, pero cuando yo voy a formar sílabas con esa letra van a tener un sonido diferente. Y para que sean sílabas recuerden que cada letra que vamos conociendo tiene que ir unida con una vocal. De esa manera formamos las sílabas y son esas sílabas las que nos van a permitir construir palabritas. Unir esas sílabas con otras sílabas para ir formando palabritas. Muy bien. Vamos a ejercitar el sonido de estas letras con las vocales. Es decir, vamos a ejercitar el sonido que llevan estas letras acompañadas de las vocales. Acá hay unos ejemplos que les agregué en el trabajito. Vamos a descubrir, vamos a ejercitar primero, vamos a descubrir el sonido que tienen las sílabas que están identificadas con color. Voy a decir en voz alta el nombre del dibujo. Entonces de esa manera voy a descubrir cuál es el sonido de las sílabas que están identificadas con color. Vamos con el primer ejemplo. Es un DA-DO. Muy bien. Resulta que en esta primera palabrita tengo las dos sílabas que están identificadas con color. Justamente porque estoy trabajando la letra D acompañada con la A y la letra D acompañada de la O. Entonces sé que la D con la A se menciona DA-DO. Entonces la D con la O se pronuncia DO. Muy bien. Ahí estoy conociendo el sonido de dos nuevas sílabas. La sílaba DA y la sílaba DO. Vamos al siguiente dibujito. Tengo un dinosaurio. ¿Sí? Entonces voy a decir en voz alta el sonido inicial, sí, de la imagen que me muestra. Dinosaurio. Es decir, que estoy conociendo el sonido de la sílaba DI, de la unión de la D con la I. Entonces hasta ahora ya identifiqué el sonido de tres sílabas. La sílaba DA, la sílaba DO y la sílaba DI. Vamos a reconocer otras sílabas. Acá tengo, en el dibujo me muestra una paloma. Muy bien. PA ya es la sílaba que nosotros ejercitamos anteriormente en las clases. Luego tengo la sílaba LO. Es la unión de la letra L con la O y forma la sílaba LO. PA, LO, MA. La sílaba MA también ya es una sílaba conocida por ustedes porque ya lo hemos trabajado en las clases anteriores. Vamos a seguir ejercitando el sonido. Acá tengo una imagen de una luna. Entonces, al pronunciar el nombre de este dibujito, yo voy a reconocer el sonido inicial de la sílaba que está identificada con color. En este caso, LU-NA. La L con la U se pronuncia LU. Acá tengo una lata. Entonces sé que la sílaba inicial de este dibujito es LA. Es la unión de la L con la A. Muy bien. Una vez que realizamos esta ejercitación, vamos a repasar en nuestro cuadrito de ayuda a memoria. Sabemos que las letras que vamos conociendo las tengo que ir uniendo con las vocales para ir formando las sílabas. Entonces, la letra L, la uno con la A y forma LA. Luego con la E y formo LE. LI, LO, LU. Lo mismo va a suceder con la letra DE. Le junto con la A, formo DA. Uno con la E, formo DE. Luego DI, DO, DU. Muy bien. Bien. Estos cuadritos sirven para ejercitar el sonido de las sílabas que ya vamos conociendo a medidas que van surgiendo las clases de lengua. Ahora vamos a trabajar en el cuaderno. Como siempre, la oración del día, la fecha de hoy, el nombre de la asignatura, el título de la actividad. Por supuesto, en este caso, seguimos descubriendo nuevas sílabas, su escritura y la lectura de ellas. En el punto número uno, tienen que descubrir y luego pintar los nombres de estos ocho animalitos que están escondidos en la sopa de letras. Por ejemplo, este dibujito que está acá, este animalito que está acá, es un loro. Entonces yo voy a buscar la palabrita loro dentro de la sopa de letras. Ustedes, para buscar un nombre dentro de la sopa de letras, tienen que estar seguros, primero, de la sílaba inicial o de las sílabas que forman la palabrita loro. En este caso, yo sé que la palabra loro está conformada de la sílaba lo y de la sílaba lo. Entonces, son las dos sílabas con las que yo voy a formar la palabrita loro. Entonces, voy a buscar esa sílaba, la sílaba inicial. Va a ser mi guía, la sílaba inicial. Lo. Busco dónde encuentro una L con la O, es decir, una sílaba lo. A ver, por ejemplo, acá. Acá encontré la sílaba lo. Loro. Muy bien. Acá encontré el nombre del primer animalito. Y así van a seguir haciendo con el resto. Acá tienen un lobo, acá tienen un leopardo, y así van a seguir haciendo con los otros nombres de los animalitos. Como verán, en esta sopa de letras estamos trabajando la sílaba la, le, li, lo y lu. Ahora, en el punto número dos, vamos a trabajar la sílaba da, de, di, do y du. Para eso tienen una actividad en la que tienen que descubrir los nombres que se están escondiendo en esta ruedita de letras. Para eso ya tienen una flechita que le indica desde dónde tengo que arrancar. Entonces, empiezo desde la D, en el primer caso empiezo desde la D con la E. De, sigo con la D con la A. De, dal. Muy bien. Ahí formé una nueva palabrita. Y después van a seguir haciendo lo mismo con la próxima ruedita hasta llegar al final. En el punto número tres, les dejo nuevamente unas oraciones para que sigan ejercitando la lectura. Ustedes, con el reconocimiento de nuevas sílabas, ya están preparados para ir leyendo palabritas cortas e ir formando oraciones. Entonces, acá les dejo tres oraciones que están conformadas por las sílabas que ustedes ya conocieron a lo largo de las clases de lengua. Muy bien. Finalmente llega la hora de su BRIC. En el BRIC les dejo un link para que a través del vídeo vayan repasando el sonido de las sílabas ya conocidas y de otras nuevas sílabas que conoceremos en las clases próximas. Luego de mirar el vídeo de sílabas, les dejo dos fabulosos juegos de mundo primaria. Ustedes a diario me hacen llegar a través de la mensajería interna que los juegos de mundo primaria les resultan muy divertidos y entretenidos. Entonces, les dejo dos links, dos juegos para que se diviertan dentro de la página de mundo primaria. Finalmente, les deseo que Santa Ana y San Joaquín, los abuelitos de Jesús, derrame abundante bendiciones en cada uno de ustedes. Les mando un beso enorme y que tengan un buen... ¡Gracias!